Nuestro compromiso con Puno no queda sólo allí, además estamos haciendo una inversión histórica de 511 millones de soles para la construcción de seis escuelas bicentenario en esta región. Las seis escuelas para Puno estarán listas el próximo año y ofrecerán a más de 5.600 estudiantes modernos locales construidos de acuerdo con las nuevas orientaciones pedagógicas y una de estas escuelas bicentenario estará también en nuestra querida provincia de Yunguyo. Estos modernos colegios resistirán las heladas y otras inclemencias del clima y traerán un nuevo enfoque pedagógico que incluye fortalecer la educación para el trabajo, de manera que los egresados estén capacitados para incorporarse de inmediato al mercado laboral. Hoy renovamos nuestro compromiso con la educación, con el desarrollo y con la equidad. Sigamos trabajando unidos, hombro a hombro, para construir un Perú donde la educación sea un derecho garantizado para todas y para todos. Un Perú donde cada niño, niña y joven tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Un Perú que, pese al difícil contexto internacional en estos momentos, tiene la moneda más fuerte de la región, como lo ha dicho hoy el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Un Perú con una inflación a la baja y cuya economía sigue creciendo con inversiones que generarán más desarrollo para todas y para todos. Las cifras van demostrando nuestro manejo ser y responsable de nuestra economía, porque estamos enfocados al 100% en el progreso de la patria. Y seguiremos adelante en ese propósito, sin distraernos en ningún otro aspecto más que en el desarrollo de nuestra querida patria. Con emoción y con mucho orgullo, promulgamos hoy la ley que representa el nacimiento de la Universidad Nacional Fronteriza de Yunguyo. Hecho que marca un momento histórico y el inicio de una nueva etapa para esta provincia de nuestra querida región de Puno, para nuestras hermanas y hermanos de la nación aymara. Desde el primer día escuchamos a nuestra población que manifestó sus necesidades y nuestro gobierno viene atendiendo las, es así como nos debemos de conducir desde el gobierno. Escuchamos las necesidades, la adoptamos como nuestra, la trabajamos en el camino y la promulgamos como hoy estamos promulgando la creación, la ley con la creación de esta Universidad de Yunguyo. Este logro, queridas hermanas y hermanos de la región de Puno, es el resultado de un esfuerzo conjunto y sobre todo es fruto de la determinación y la buena voluntad para hacer las cosas bien y lograr grandes beneficios para nuestras hermanas de todo el Perú, para nuestros hermanos de toda nuestra nación. La educación es la base del progreso y la llave para abrir las puertas del desarrollo sostenible y equitativo a fin de reducir la pobreza y las desigualdades. Muchos que venimos de provincias dejamos nuestras casas y dejamos a nuestros padres en búsqueda de un mejor futuro y una de ellas es la que les habla. Tuve que dejar mi casa y a mis padres y salir a las capitales más grandes, como en este caso yo fui primero a la región del Cusco y luego me vine a Lima con el dolor en el alma, dejaba a mi padre y a mi madre. Y así seguramente se iban nuestras hermanas y hermanos de Puno, de Yunguyo, más lejos todavía a otro país, a Bolivia, pero ahora se van a quedar en su universidad de Yunguyo para hacerse grandes profesionales que puedan luego. Para que con el aprendizaje en esa universidad de Yunguyo se hagan grandes profesionales y luego sean servidores a su patria, necesitamos de hombres y mujeres valientes para que con ese coraje y esa determinación puedan servir a la nación en adelante. Felicito a todas las personas y al Congreso en particular que hayamos trabajado esta creación, esta ley para que nuestras hermanas y hermanos de Yunguyo finalmente tengan su universidad. La Universidad Nacional Fronteriza de Yunguyo no sólo será un centro de estudio superior, además constituye un símbolo de nuestro compromiso con la descentralización y el valor del sistema democrático. Esto evidencia nuestra convicción de que todos los peruanos, todas las peruanas, sin importar en qué parte del Perú se encuentren, merecen tener las mismas oportunidades de crecer, aprender y prosperar. Por ello, en poco tiempo la Universidad de Yunguyo acogerá a miles de jóvenes aymaras de las regiones de Puno, Tacna y Moquegua y aprovecharemos la posición estratégica de la región Puno para fomentar el intercambio académico con Bolivia y otros países vecinos. Este proyecto no habría sido posible sin el respaldo decidido del Congreso y el esfuerzo conjunto de las autoridades locales y regionales. Agradezco profundamente su colaboración y la visión compartida de un Perú más justo y unido, donde el respeto entre todos permite el crecimiento sostenido de nuestro país. Yo quiero felicitar y abrazar la preocupación del alcalde de Yunguyo. Los líderes que son elegidos por su pueblo tienen que llevar ese ejemplo de llevar al pueblo a mejor bienestar, no atrás, no al retraso, no a pensamientos ideológicos que nos llevan para atrás del subdesarrollo. Felicito alcalde esa posición firme de buscar el desarrollo de Yunguyo y en esta oportunidad de estar firmando aquí presente conmigo esta ley de la creación de la Universidad de Yunguyo. Ese ser líder de una región, ese ser líder cuando lo elige el pueblo es para conseguir su bienestar y no para conseguir su retraso. Esta universidad será un faro de conocimiento y desarrollo en nuestra frontera sur. Formará a los futuros pensadores, líderes, profesionales y ciudadanos que contribuirán con el bienestar y progreso de nuestra nación. En Yunguyo cultivaremos el talento y la creatividad que nos llevarán a enfrentar y superar los desafíos del siglo XXI y se promoverán investigaciones e innovaciones que beneficiarán a todo el Perú. A los jóvenes de Yunguyo y de las zonas fronterizas les digo, ustedes son el presente, la esperanza y la esperanza y fuerza de nuestra patria. Esta universidad es para ustedes, para que encuentren en ella las herramientas que les permitirán cumplir sus sueños. Así, con paso firme, el gobierno va mostrando con hechos y no con falsas esperanzas, su sólido compromiso con nuestra querida y entrañable región de Puno y sus más urgentes necesidades. Como también se hizo hace un par de meses con la creación de la Universidad de Carabaya y también con la firma del crédito que nos otorga para poderles dar agua y desagüe a la provincia de Juliaca. Estamos con ustedes, hermanas Región de Puno, y no nos soltaremos de la mano, seguiremos así unidos para conseguir el desarrollo de toda la región Puno. Nuestro compromiso con Puno no queda solo allí. Además, estamos haciendo una inversión histórica de 511 millones de soles para la construcción de seis escuelas bicentenario en esta región. Las seis escuelas para Puno estarán listas el próximo año y ofrecerán a más de 5.600 estudiantes modernos locales construidos de acuerdo con las nuevas orientaciones pedagógicas y una de estas escuelas bicentenario estará también en nuestra querida provincia de Yunguyo. Estos modernos colegios resistirán las heladas y otras inclemencias del clima y traerán un nuevo enfoque pedagógico que incluye fortalecer la educación para el trabajo de manera que los egresados estén capacitados para incorporarse de inmediato al mercado laboral. Hoy, renovamos nuestro compromiso con la educación, con el desarrollo y con la equidad. Sigamos trabajando unidos, hombro a hombro, para construir un Perú donde la educación sea un derecho garantizado para todas y para todos. Un Perú donde cada niño, niña y joven tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Un Perú que, pese al difícil contexto internacional en estos momentos, tiene la moneda más fuerte de la región, como lo ha dicho hoy el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Un Perú con una inflación a la baja y cuya economía sigue creciendo con inversiones que generarán más desarrollo para todas y para todos. Las cifras van demostrando nuestro manejo ser y responsable de nuestra economía, porque estamos enfocados al 100% en el progreso de la patria y seguiremos adelante en ese propósito sin distraernos en ningún otro aspecto más que en el desarrollo de nuestra querida patria.